Hola, hola chicos, hola chicos, estamos en un nuevo video acá, cosa con Martina y este, y yo Fabián. Vamos, ¿y dios de qué se va a tratar? Se va a tratar de cosa, de construir personajes. ¡Wii! ¡Sí! 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 Bueno, continuamos. Y construimos hoy que les salga mejor. Vamos a empezar. Y hay que poner un personaje que nos guste, ¿entienden? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, comencemos ahora. Bueno, empezamos a las 1 y a las 2 y a las 3. Vamos a empezar rápido, 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 rápido. ¿Y qué hacemos que hacer? Construir un personaje. Uy, vamos a empezar haciendo zapatos. Zapatos. ¿Ahora no voy a empezar haciendo el juego de calamar? No, no puedes hacer un juego de calamar. Ya hay un juego de calamar acá, pero no va a construir un calamar. ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Luego, el 4 y el 4 y el 4. Y voy a empezar agarrando la pérdida. Y voy a empezar agarrando la pérdida. Vamos a empezar acá. Y voy calculando el tamaño. Así me sale bien. Hay que calcular bien el tamaño de los personajes. ¿Viste? Sí, sí, sí. Pero... Esto es un reto, Martina. ¿Y tío, qué pasa con el que pierde? Lo matamos y lo explotamos. Vamos a ponerles algo. Algo negro aquí. Este chico necesita unos pantalones blancos. Y va a ser para tener unos pantalones blancos el wey. ¿Viste? Es un personaje de... De un juego. Pero, ¿de qué podría ser este? Puedes hacer, si quieres, un personaje o algo. Puedes hacer un personaje de una película o algo. ¿Me entiendes? Cualquiera puedes hacer. Porque, digo, ¿por qué no puedes hacer un calamar? Porque acá ya está el calamar, ¿viste? Ese es el cosa que... ¿Puedes hacer la muñeca del calamar? ¿Sin querer lo puedes hacer? Si vos querés. Si es que puedes, si querés. Porque no hay nadie que sea... Miren, porque es chica. Sí, eso sí, chica. Vamos acá. Está quedando bien, mi amigo. Y, coso, chicos, adivinen a qué tipo de personaje estoy haciendo antes que lo termine. Yo voy haciendo este. No sé qué yo estoy haciendo porque no lo puedes ver. ¿Viste que Martino se pueden ver? Si no, eso está... Y, coso, ¿y qué chica tipo estás haciendo? Después lo vamos a ver, coso, cuando termines. Hay que esperarte hasta que todos terminen. Y si yo termino, coso, voy a cortar. Coso, y pruebo por si... Si es que nadie... Si, coso, si que el otro no terminaron. No, me está quedando bien el mío. Parece, por ahora. Es un personaje que está en Roblox. Pero no sé cómo me saldrá. Porque es la primera vez que lo hago en Minecraft. Minecraft. Creo que le faltaría unos... Como unas cosas más y ya estaría bien. Ah, ¿cómo te está yendo? ¿Qué personaje estás haciendo vos? Uno que es un matrimonio. ¿Eh? ¿Puedes hacer... ¿Qué? Un matrimonio. ¿Muchas? ¿Martina? Una chica de la moda. Ah, bueno, ¿muchas? Coso, ya puede ser un personaje de videojuegos también. Pero que sea todo coso, como un... Como viste coso, cuando termine así. Quizá también lo haga tal vez el coso. En ese tipo... En ese tipo de juego. Vamos a continuar. Igual, igual el coso. Igualmente este siempre tiene todo blanco este personaje. Todo blanco. Pero mi personaje que me lo había hecho en una casa por el otro lado. Espera, ¿no es una casa? ¿No tiene que ser una casa Martina de Muchás? ¿Martina de Muchás? Bueno. Tiene que ser un personaje que no tenga casa ni nada. No tiene que haber ni casa. No tiene que haber casa este. Creo que lo voy a... Voy a hacer un poquito más gordo. Un poquito más así. Que el ali... Que este sea un poquito... Digo, como que sea un poquito más... Más largado. Porque si no se ve muy flaquito así. Los pies. Acá, ¿viste? Yo lo voy a poner así porque si no se ve muy flaquito. Lo voy a poner así y ya después de un rato ya... Ya va a estar listo el mío. Lo estoy poniendo acá. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque. Es que estoy poniendo en sí. Cuando estoy haciendo así esta parte es fácil por acá, se ve así. Esto está quedando en el teto para... Vos está tranquila por ahora, ¿sí? No. Acá no hay apuros. Pero... Pero si el tipo ya pasó demasiado ya estaría... Oye, adivinen de qué estoy construyendo yo. Jejeje. ¿De qué podría ser? Este... Mmm... Creo que debía ser un poquito más así. Tengo que tener más. Y ya vamos acá. Y ya vamos acá. Y ya está optimo mucho acá. Me estoy tardando mucho en hacer este show. Pero mejor voy a romper todo esto. Bueno, ok. A ver. Uy, acá... Bueno, ok. A ver, voy a empezar a... Lo tengo que hacer un personaje. Un... Coso. Un Steve. ¿Muchas? Viste los... Viste los personajes... Viste los personajes principales que somos? Uh-huh. Mira, a ver cómo estás haciendo vos. La tiene que ser como... Martina. ¿Muchas? Martina, mucho... No, mucho. ¿Muchas, Martina? No, no. Mucha. No, la tiene que hacer como... Coso. Como, viste, el personaje de Steve. Que se puede cambiar de skin. Bueno, la tiene que ser como una skin. Bueno. Lo tiene que ser como una skin en la casa, así. Tiene que quedar como... Un skin. ¿Me entiendes? No he perdido el tiempo. Voy a cortar. Bueno, Coso, chicos. Cosa quebra. Que siempre a Cosoña. El que llegue el segundo, Cosoña. En lugar de explotar, la Cosoña. Lo van a tener que matar. Nomás. Y... Porque si no... Lo que conoces ya es suficiente. ¿Viste, Martina? Yo creo que a vos te lo van a tener que explotar a vos. No, también. Je. Si me lo explotan, no juego más. Bueno, ok. Bueno, a mí no voy a tener con sus momentos a solas. Yo con... Voy a tardar, pero se va a encantar. Porque me va a estar aquí. Bueno, que bien. Ahí vamos bien ahora. Ahí vamos bien por ahora. Bueno, por ahora está ni mal ni bien por ahora. Porque recién ti empezando a hacer el pecho de acá, ¿viste? Con su torso, ¿viste? Ahora tengo que hacer los brazos. ¿Entienden, Martina? Es muy fácil la parte de los brazos. Siempre está muy fácil esta parte. Ya voy a poner algo. Acá ya... Acá se hace un poquito más fácil a las personas para que vean más o menos cómo debe ser el personaje. ¿Qué tío? Cuando estaba jugando una vez con Konami, Konami me explotó todo. Ah, me explotó. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Me explotó la mano de Mami. ¿Qué tío? ¿Te explotó la mano de Mami? Sí, la mano de Mami. Cuando tú dijiste Mami yo pensé que estás... Cuando tú dijiste... Yo pensé que dijiste Momo, Momo. ¿Por qué Momo viste que parece como Momo? Uy, mira, parece que tiene cosas así. Los brazos los tienen un poquito cortos porque... Uy, mira, tiene miedo así. Parece que está así. Mira, mira, esto me confunde un poco, Martina. Mira, Martina, mira, Martina, mira. Mira, Martina, mira. Martina, espera. Vamos acá. ¿Qué? Vamos a ver si me va a perder. Ay. Ay, me dice que va a perder. ¿Vas a perder vos? ¿Tú crees? ¿O qué? No sé, un chico tal vez puede ser que venga y nos diga cuál le gusta más. Sí, es que viene. Sí, viene. Sí, es que viene. Voy a cortar. No, acá estamos más o menos. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahora me faltaría solo la cabeza. Ya, yo también no quiero el personaje que estoy haciendo, ¿eh, chicos? Ya saben que es el personaje que estoy haciendo, ¿verdad? El que no lo sabe, entonces, bueno, ya lo verá al final, ¿me entienden? Porque, obviamente, normal que a veces alguien no sepa cómo es el personaje. ¿Entiendes? Ajá. Es tu personaje. ¿Es de un videojuego? Sí. Ok. Yo ahora estoy empezando con el contigo. ¿Con el qué? Con el contigo. Espera. Ahí vamos a comenzar. Me acuerdo que yo no he conseguido en mi videojuego y ahora veo una Mongoose. Yo hice una Mongoose de Friday Night Fogging. Versión. Muy, muy sub... Vamos a poner así este. ¿Querés que el mío tenga cerebro? No quiero que tenga el cerebro el mío. Porque eso me han tomado un montón de tiempo. Además, esta casa es muy pequeña. A ver. Vamos a ver. Bueno, creo que algo así debería ser el tamaño de la cabeza que voy a hacer yo. Me parece. Me parece que así debería de ser. Sí, es... ¿Cuchillo? Sí, con sal. Es más o menos le doy una pista de cómo debe ser el personaje. Bueno, yo sigo con mi... Con mi coso. ¿Se terminó la grabación? Ah, no. Sigue cargando. Sigue grabando. Sigue grabando. Sigue grabando. Uy. Sí creo que rompí. Ahí va teniendo forma el mío. Ya va teniendo mucha forma el mío. ¿Ya saben quién es el mío? ¿Ya saben quién es? No, yo no te digo. O digo a los otros que están viendo el video. Ah, la cabezas la hice chiquita yo. La cabezas se quedó aplanada mi cabeza. ¿Cuándo se veía muy pequeña? Estaba aplanada. Estaba aplanada mi cabeza. Como la hice mucho más así, ahora la cabezas se quedó aplanada. La de arriba está aplanada. Bueno, ya voy a ponerle los ojos. ¿Ven cómo está quedando? ¿Ven cómo está quedando? Creo que ya sé. Se está asustado. Mira, así me quedó nomás. Ejeje. Bueno, así me está quedando. Bueno, este por ahora conoceré de quién es verdad. Era el Raymond Friends. El coso. Ese que nos llevó a ese coso ahí. Bueno, chicos. Yo terminé el mío. Bueno, vamos a esperar a la matina. Yo terminé el mío. Este era de negro. Le iba a poner de negro ahora. Bueno, acá estamos con la creación de calamar. Calamar se subaba porque era hermosa. Uy, mira cómo le quedó. Mira cómo le queda. Veamos cómo se llama Martina. Hoy se sacaba la batería encima. ¿Cuál fue lo que puso, viste? Ya lo puso así, Martina. Estoy agarrando las cosas. Pero apúrate, Martina. No lo agarres. Estabas a perder tiempo, viste. Viste cómo quedó todo esto. ¿Cuál es? Es este, mira. ¿Eso se llega? No, no soy yo. Dale, allá arriba. Me estoy mirando yo. Quedó, quedó un poquito raro. Sí, quedó un poquito. Bueno, vamos a ver. A detrás, rápido, rápido, rápido. Bueno, algo así le quedó. Bueno, vamos a la otra. Acá estamos en la base de Martina. Yo, en la esquina de Martina. Vamos a ver qué dicen estos de acá. Y otra de la batería, maldición. Martina, ¿cómo está tu base ahí? Martina, ¿por qué estuviste tu base? ¿Y tú, tu skin? Es de, miren. Ah, yo me voy. Podría ver a la bojita. Es re linda las ovejas. Bueno, yo creo que se ve mucho raro. Pero no tanto como la otra. Está mucho flaquito. Bueno, ya nos vamos. ¿Vamos? ¿Vamos a la mía? Sí. Ya empezamos acá con mi base. Con mi personaje. Acá está este y ella. Vamos a ver. Así me quedó. Bueno. Creo que yo, oye, yo creo que yo gané. Creo que a mí me quedó mejor. ¿Vos quedaste en segundo lugar? Porque aunque no sé quién quedó. ¿Qué son ya? Ustedes acuérdate que sé quién quedó en segundo lugar. ¿Vos, Martina? O, oye. ¿Qué haces ahí? Tenés que venir acá al lado mío. No, 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 ganó. No, no, ganó, ganó. ¿Cómo que no? No, no, ganó. No ganaste. Sí, gané. Adiós. Te voy a matar yo. Te voy a matar yo. Te voy a matar yo. Bueno, chicos. Al final yo gané. Dejá de matar a su burro. Ganamos. Gané yo. Lo maté. Adiós, atrápame. Pero no se vale volar. ¿Qué? No se vale volar. ¡Yo! ¡Wey! ¡Yo lo maté! ¡Te maté por venganza! ¿Dónde está el loco? ¡Eh!